¿Qué piensas tú de mí? ¿Qué piensas tú de mí? ¿Qué piensas tú de mí? No lloraré, yo sé que volveré a ser feliz Nunca me olvidaré Todo se derrumbó Porque al final la soledad Me consumió y fue mejor Libre al fin No lloraré Y tú jamás sabrás que fue de mí No lloraré Yo sé que volveré a ser feliz No lloraré No lloraré Y tú jamás sabrás que fue de mí No lloraré No lloraré Yo sé que volveré a ser feliz No lloraré No lloraré Y tú jamás sabrás que fue de mí No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré Gracias.